El gobierno de la Ciudad de México activó la línea SOS Mujeres, es el asterisco 765, para atender emergencias de violencia de género. El protocolo da atención a través de patrullas, ambulancias, servicios de hospitalización, así como acompañamiento psicológico ilegal. SOS Línea Mujer, ¿cuál es emergencia? Claro, permítame ayudarla. En estos momentos requiere servicio de apoyo. Entiendo, puede enviar un servicio de apoyo para que se entreviste con los oficiales, ¿de acuerdo? En menos de dos semanas, los resultados de esta línea de emergencia son alentadores. Bueno, esta línea asterisco 765 SOS Mujeres, es una línea pensada precisamente para atender emergencias que estén viviendo mujeres víctimas de violencia. Te contesta una mujer, una mujer operadora que ha sido capacitada para atender llamadas de emergencia con perspectiva de género. Las compañeras van a hacer algunas preguntas que van a poder ayudarnos a identificar el nivel de riesgo en el que está la mujer. Lo que más nos importa ahorita es identificar a las mujeres que están en riesgo feminicida. Dentro de estas agresiones, el masculino la amordazó, la extranguló, trató de asfixiarla. Entiendo, señorita. Esta persona usó algún tipo de arma. De acuerdo, señorita, envió los servicios de apoyo más cercanos. Le pido un momento en línea, no me vaya a colgar, por favor. Le agradezco mucho su amable tiempo en espera. Le comento, los servicios de apoyo ya se dirigen al lugar. Hasta el momento se han identificado algunas personas en peligro de estar con un feminicida. Sí, sí nos han tocado casos que desde aquí, desde la llamada, identificamos que las mujeres están en riesgo de violencia feminicida. Hay ciertos parámetros que nos ayudan a identificar que la mujer está en este riesgo feminicida. Un par de ejemplos, que el agresor te ha intentado ahorcar, por ejemplo. Eso ya para nosotros es una señal de que la mujer está en riesgo de violencia feminicida. El reto es lograr que más mujeres se decidan a denunciar la violencia que sufren. Lo que sucedía antes, y que también es una diferencia con el 911, es que si al llegar la policía, la mujer no quería proceder legalmente contra el agresor, la policía ya no podía hacer nada para intervenir. Y ahí dejábamos a la mujer. Lo que hacemos ahora es que como ya tenemos ubicado el caso, tampoco podemos obligar a las víctimas a que denuncien en ese momento, pero ya están identificadas por el gobierno de la Ciudad de México. Entonces, al día siguiente va a haber una visita, una llamada, por parte de la Secretaría de las Mujeres o del Consejo Ciudadano, dependiendo del nivel de riesgo. En nombre de usted me lo puede indicar, por favor. Muy amable, señorita, le comento, ya los servicios de apoyo se dirigen al lugar, fueron enviados al momento que me brindó la ubicación. Le pido por favor estar pendiente en vía pública para hacer contacto con ellos, ¿de acuerdo? Del 25 de julio al 4 de agosto, la línea asterisco 765 recibió 307 llamadas, de las cuales, en 71, fue necesaria la intervención de equipos de emergencia. El resto fue para asesorías en sentido legal y médico. Lo que queremos decirles a las mujeres de la Ciudad de México es que no están solas. El gobierno de la Ciudad de México, todos, todas las instancias del gobierno, estamos haciendo un trabajo interinstitucional para apoyarlas. Le pido por favor estar pendiente, en dado caso de que llegue la persona nuevamente, manténgase en un lugar seguro y no responda a cualquier agresión, los servicios ya se dirigen al lugar, ¿de acuerdo? Por este medio le puedo ayudar en algo más. En la línea SOS Mujer agradecemos su confianza, la atendió operadora M121. Si es víctima o testigo de cualquier tipo de violencia contra las mujeres, no duden en comunicarse al asterisco 765 Línea Mujeres. Para Imagen, Jorge Gutiérrez Chamorro.